Música 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 Bueno por eso, no existe la posibilidad de usar osea, en este estilo, cachai, el juego y en el comics tiene el rollo tiene el rollo de que que Marvel no siguió primero los malos, bueno es que tú podís medir, después viene los extraterrestres, viene el universo se van para el universo y después viene la de los multiversos y eso y después yo no sé que siguen en el comics no sé que pasa no, no, cada cierto tiempo van a seguir es lo mismo que los comics, que cada cierto tiempo, cada 5 o 10 años van a hacer una super película que una toda la juega serie va a quedar una patada y van a volver a ordenar todo lo que te decía yo creo que ahora están más interesados en las series que en ahora, como que las series le han puesto más pino en las películas como que dejó un poquito de ser el rollo central si sabes que hay una hay una observación que yo le iba a hacer justo todo este tema las películas de Marvel vinieron a llenar un espacio de malas películas, entre comillas que hubo yo me acuerdo que antes que empezaron las películas de Marvel no había muy buenas películas yo los giras estaba Marvel cuando empezó? 2012 la grande, 2008 fue Iron Man si, 2008 ya la última grande trilogía fue Batman 2008 y de ahí no sé que más pasó y ¿cachai? como que yo siento que cuando la gente se abocó a las series ¿cachai? para llenar ese espacio porque había un problema yo escuchaba a esa que la gente que veía cine y veía acelerar porque bueno, no había no había películas buenas y llegó Marvel y cubrió ese espacio con los con los personajes y todo eso y de hecho tampoco como que ha repuntado mucho han tenido buenos años como lo hablaban para los premios de los Oscars el 2014 yo siento que fue un muy buen año y de ahí ni nada no estoy quitado porque jalé super confesiones de ayer y hoy no, yo no yo los domingos no 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 pero el lunes oye 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 quería cerrar un poquito no, no cerrar pero eh creo que tres conclusiones de la última de la última Spider-Man eh te terminó gustando el volón le compraste no le compraste la última película la encontré demasiado buena en cuanto a no la última película es buena la Spider-Man no encuentro que tengan peso pero son súper entretenidos no es como no te vaya así como como Batman 2 así como oh esa es que la guayera buena caché como que el guasón lo dejó a otra mao el guasón quería quebrar a uno de los no esta guay se tenía eh el mejor personaje no dime dime mejor personaje Octopus y el William Defoe ya que pasa con ese William todo el estaba viendo una polio de cosas que decían que el traje de mierda que se puso de goma feo que ni siquiera me parecía la hueá del traje original que era la pura cara que era ridículo en la época porque uno piensa que realmente era ridículo no son no pues era ridículo en la época esa hueá si si estaba feo si estaba feo pero a mi me ha llamado la atención dos cosas primero el gran personaje malo del cine es Octopus lejos es muy bueno ese personaje para Spider-Man y el y el duende verde el loco es terrible cero cero maquillaje cero weá y le compre todo 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 tres pasajes a la luna no le vuelan si de hecho hay una hay una escena donde donde el Spider-Man lo agarra y le empieza a pegar corneta en el hocico como cuatro seguidos y el weón recibe uno recibe otro y el tercero está sonriendo así y le llega otro golpe y que son pequeños gestos que weón igual te sacan así no lo estáis pegando además la cara de loco que tiene el weón que es maravilloso bueno de verdad tiene cara de loco entonces pero William Dafoe ya está bueno hace caca y le sale un personaje bueno a William Dafoe ya como que exuda no sé hay que volar el weón llegó a un punto que ya como no sé es como Messi en el sentido que no importa que juegue mal va a jugar súper bien aunque pierda aunque pierda y sea un mal partido el loco va a tomar y va a burlarse a todo y va a hacer la mancha jugada porque ya lo tiene metido ya como que eso es entonces eso William Dafoe eso es lo que quería decir porque el casting como que está un poquito más elevado para este tipo de películas ¿cachai? Alfred Molina y William Dafoe son actorazos no solo de no solo de cine sino que teatro Alfred Molina lleva años en el cine norteamericano haciendo papeles increíbles y no sé por qué razón bueno si sé por qué razón es el más famoso con Doctor Octopus porque es un personaje más más pop ¿cachai? pero lleva años haciendo películas re buenas este eterno actor secundario porque siempre te acordáis el rostro y nunca te se va a hablar yo vi una película de él que era era en Don Cade y esto pero no era buena la película entonces se trataba de que uno moría y todos estaban celebrando como estaban celebrando tan como de aniversario y él era el de Octopus claro y eso no era bueno yo creo que no 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 ni siquiera me acuerdo ni siquiera lo voy a decir que no no lo busco pero no una pregunta de los tres de Spiderman cuán corte que hay puta en saga me quedo con o es que puta a mi la saga que más me gusta porque es como lo que yo busco en una película de Spiderman es las dos esas dos películas maltratadas y son buenas son buenas yo creo que si la primera la primera saga es media dominguera hueón como sale para caminar así como sale el sol y el loco tiene una buena buena que el loco se da vuelta y muy de Spiderman le da un beso a la loca es una escena icónica que tiene Spiderman y le saca la ya después como Spiderman 3 sacaron buenos personajes se fueron la chucha es un personaje muy entretenido y no existe Spiderman 3 y creo que tienen un muy buen personaje entonces en la primera saga no existe esa guatosa por donde la primera la doy sería autobús sería nadie pesca caca pichis chau pu 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 entonces la de segunda yo creo que también son medio mal tratadas ¿cachai? igual sacaron un personaje bueno no hicieron tanto refrito como cuando empiezan a agujar tanto con la con la murió el viejo ya y Spiderman sale salva al mundo y de hecho tiene una escena que es una escena que yo creo que refleja cachai cuando un superhéroe cachai está empoderado de su web se cree el cuento ya que el loco en la 2 de la segunda saga pelea con Rino si y el otro loco va cachai saca sabe el cabrero chico y el loco va a pescar una hueá de esta hueá de la de la de la de la hace así y le va a pegar y se termina la escena y yo me imagino el mangazo hueón que recibió ese conche eso lo que uno espera hueón lo que uno espera así que el mangazo sea cortito así no ese tu 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 una de las escenas buenas de batman cachai batman 2 es que el loco y superman es que los mangazos son ahí mismo el batman le saca la cresta al cofesionario al guasón y cuando le y yo vi acordándome de avatar que yo avatar lo vi en 3D y superman también lo vi en 3D porque estaba Nolan detrás hueón el intenguible y cachai es que las escenas de pelea eran buenas hueón yo vi a superman yo vi a superman arrancar de la pelea hueón en 3D salía del cien volando y el loco le saca la chucha pero ahí mismo así esas hueá se agradecen cuando a uno le gusta el cómic y le gustan las películas de superhéroes que el loco le pegue claro si en el fondo eso es lo que estáis buscando el cómoculeado como salió volando las presiones yo creo que la que entregó más como cosas así bacanes para nutrir la hueá fueron las 3 últimas de hecho las 2 últimas películas de la última saga pero yo me quedo con la segunda me he hecho nada más puede ser a mí me pasa que con que Andrew Garfield uno uno no Peter Parker tiene 16 años y Andrew Garfield no tiene 16 años igual pasa lo mismo que es como va en el colegio y tú lo veis y decís no pero como amigo no va en el colegio y lo otro es que el Peter Parker del Spider-Man 2 es como súper taquillero anda en skate es súper es súper buen mozo ¿cachai? es loco claro le hacen un bullying pero tampoco tampoco es un bullying así como tan brillo es dramático entonces creo que bueno no sé independiente lo que te detenga en la bola que eso también es importante pero es como que la que menos me atrajo a mí en realidad a mí me gusta la última me está gustando no tanto porque las películas sean buenas sino porque están bien integradas al concepto de Marvel en general entonces dentro de las películas por eso está bien están haciendo algo interesante pero pero claro tampoco tampoco hay una serie que ame así como una serie de películas que ame así como con el corazón porque el puesto es que son buenas son buenas son buenas películas domingueras exactamente ¿cachai? claro sí pues son sí pues no 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 a mí me gusta estar me entretiene mucho ese personaje igual que el doctor que lo encontré hace poco leí el cómics lo lo que están haciendo y lo lo atrás lo primero y es entretenido y es otra bola es otra bola totalmente distinta cuando ya te empecé a sentir como esto suene del Oscar que ya le gusta comer caca si ya como ya ya viste muchas cosas entonces empiezan a gustar ese tipo de cómics entonces de hecho creo que sale en una de las películas van a en Spiderman que explican por qué estos streaming tiene puras weas en el cómic le abre el refrigerador para comer una wea y tenía puras weas así pero asquerosas porque la magia toda la magia le ha hecho como modificar todo su sistema sobre todo el digestivo entonces ya no le hacen las cosas como en lo humano ya no le hacen tiempo como en lo humano es una buena una buena una buena una buena una murciera una buena una buena una buena una buena buena una buena